Vamos a cambiar de información, hablemos de estos datos que he preocupado evidentemente por las cifras que se registran de feminicidios y también de violencia hacia la mujer en los últimos meses. Las cifras son alarmantes. No tenemos un número actual, pero sí tenemos un índice superior a otros delitos. Me refiero a que los delitos de feminicidio o de violencia hacia la mujer han rebasado en índices a otros delitos, a otras denuncias. Y es una preocupación a nivel nacional porque en realidad estos delitos son recientes y rebasan los límites de las denuncias.